Bienvenido a este programa titulado, Ir a la Corte. ¿Qué puede esperar? ¿Y qué se espera de usted? Este programa lo ayudará a prepararse a ir a la corte durante un proceso civil. No hay cargos criminales. Este caso trata de una disputa legal-privada entre dos partes. La mayoría de las impresiones que la gente tiene de la corte viene como un resultado de lo que ven en las películas o en la televisión. Aquí le vamos a presentar lo que realmente puede ocurrir en la vida real. ¿Cómo es una corte? ¿Quién estará ahí? ¿Y qué pasará? Usted puede estar nervioso sobre su caso. Eso es una sensación natural. Pero una vez que usted sabe lo que puede esperar, usted estará mejor preparado para atender la situación. No importa si usted es el demandado o el demandante. Usted se sentirá más cómodo y se comportará de una manera más eficaz si usted sabe de antemano cómo una corte en la vida real funciona. ¿Usted tendrá algunas preguntas? Por favor, escríbelas para que así las pueda discutir con su abogado. Finalmente, este video le explicará los conceptos básicos que las cortes utilizan. Su corte a nivel local o a nivel estatal puede usar unos detalles de manera diferente. Por favor, hable con su abogado para saber de estos detalles. Comencemos con una vista de la corte. Mucha gente cree que las cortes son como aquellas que ven en la televisión o en las películas. Algunas cortes pueden ser así, pero muchas otras no lo son. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!